Y precisamente se pronuncia la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Valeria Durán, estamos contigo. Así es, buenas tardes. Desde la ANH precisamente nos van a dar mayores detalles porque ya se tiene el informe técnico que ellos han realizado con relación a esta explosión suscitada ayer en donde lamentablemente dos personas perdieron la vida. Estamos al lado del ingeniero Germán Jiménez, precisamente para que nos dé mayores detalles. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Debido a qué explotó este virus? Bueno, la institución el día de ayer se constituyó inmediatamente para hacer seguimiento a este tipo de actividad. Se evidenció el día de hoy, durante la mañana, de que había habido modificaciones a cilindros de GND para usos desconocidos, ¿no? En las cuales se ha podido evidenciar que muchos de ellos, aproximadamente en 22, estaban almacenados oxígenos y hielos, ¿no? Estos cilindros han sido modificados con esta finalidad que hace que genere un ambiente inseguro, ¿no? Los cilindros de GND que están certificados por el Estado, estos talleres habilitados por la Agencia Nacional de Carburos y recalificados son de manera segura. Eso tiene que estar muy claro la población, de que estas instancias correspondientes y estos talleres certificados cuentan con seguridad, con integridad y con una garantía para que durante los cinco años correspondientes, ese cilindro esté calificado para su abastecimiento y para su uso final. ¿Con este informe, director, se va a querellar en contra del propietario de este taller mecánico? Bueno, evidentemente nosotros vamos a ser parte de este proceso y vamos a colaborar en toda la información que requieran las instancias correspondientes. ¿Qué se recomienda a toda la población luego de esta lamentable situación que ha dejado a dos personas fallecidas? Bueno, invitamos a nuestra población, primeramente, a ser responsables con el uso de los combustibles, ¿no? Entonces cualquier recipiente presurizado puede generar cualquier daño. Y es por eso que la Agencia Nacional de Carburos cuenta con tangeles autorizados de conversión y de recalificación que cumplen todas las medidas de seguridad para que estos cilindros y esta actividad sea segura para nuestra población. ¿Vamos a continuar con los controles? Entonces vamos a intensificar con mucha dureza el tema de los controles a estos talleres clandestinos que existen en el país. Bien, las palabras del director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos aquí en Santa Cruz con relación a esta explosión en donde se confirma que este cilindro precisamente estaba siendo rellenado con otro tipo de químicos precisamente y no con el adecuado. Vamos a nosotros hacer seguimiento para ver qué sucede con el propietario de este taller mecánico en donde, lamentablemente, dos de sus trabajadores perdieron la vida. Por supuesto, Valeria.